No digas cómo naces, que no se entere nadie cómo lo lográs Ser una estrella no es fácil, más bien se nace pero igual Hay que ponerte a trabajar y practicar para cantar, actuar, bailar Hay que saber, pero también soñar Decime cómo hay que hacer, para subir a un escenario a brillar Hay que olvidarse de todo, de ningún modo se nos tiene que notar si algo está mal No hay que dudar, para cantar, actuar, bailar Hay que creer, que todo irá genial Yo también quiero ser una estrella, no hay lugar para otra más Yo también quiero ser la más bella, eso no puede pasar Porque si quieres triunfar, mucho tienes que mostrar y de todo es la mejor No digas cómo naces, que no se entere nadie cómo lo lográs Ser una estrella no es fácil, más bien se nace pero igual Hay que ponerte a trabajar y practicar para cantar, actuar, bailar No hay que saber, que todo irá genial Yo también quiero ser una estrella, no hay lugar para otra más Yo también quiero ser la más bella, eso no puede pasar Yo también quiero ser la más bella, eso no puede pasar Porque si quieres triunfar, mucho tienes que mostrar y de todo es la mejor está acá